Bien, veamos que dicen las cartas para Miquelis Castellano en el 2014. Por acá la carta del 10 de Bastos, en este particular la carta de la Emperatriz y Caballo de Oro, viene anunciando específicamente que su fuerza y su temple es lo que la va a proyectar hacia el éxito y hacia el triunfo. Se ve una gran evolución, estoy casi seguro que se trae la corona para el próximo 2014 como reina universal. De verdad que sí, la carta del sumo sacerdote y en este particular la carta del carro vienen anunciando ese triunfo que ella va a sostener, sin embargo la parte sentimental va a estar muy movida porque conoce a una persona del medio y también hay un empresario en que van a estar así como en dos aguas donde de una u otra manera van a querer enamorarla. O sea, se ve como esa mujer pensativa para tomar la decisión acerca de esas dos personas que van a estar marcando el antes y el después en su vida. Por lo que se expectan en las cartas para el 2014, para Miquelis también hay una noticia quizás que puede ser muy fuerte, que es la pérdida de un ser querido, sin embargo logra levantarse con mucha interesa. Y en lo que respecta a la parte de la salud viene diciendo que va a tener como ciertas molestias en la zona de la nariz, habla de congestión, de malestar, o sea que va a ser muy movido el 2014 para Miquelis Castellano. Vamos a ver cómo se expecta si María Gabriela Isler le va a dar la corona a Miquelis Castellano para el 2014. Veamos. Según la carta de Reina de Copas, su otra espada y la estrella, dice que se cumple ese anhelo, se ve súper positivo esa dupleta allí para Venezuela. Una venezolana coronará a la otra. Así se ve expectado este triunfo para Miquelis Castellano y el triunfo saliente de María Gabriela Isler. Veamos qué dicen las cartas para Roque Valero para el año 2014, cómo se proyecta la energía para él. La carta del 6 de oro y la carta de la Rueda de la Fortuna dice que va a tener ese cambio y esa evolución, habla de crecimiento y de abundancia en lo que respecta a la parte de los negocios y del comercio. Viene con un nuevo sencillo promocional que va a estar muy pegado no solo en Venezuela, sino en diversos países. Esto le va a traer ese impulso hacia la internacionalización. Veo esa gran cantidad de dinero para él, se ve una gran proyección, de verdad súper positivo. En lo que respecta a la parte sentimental, la carta del diablo dice que puede ser o puede llegar en este particular una gran noticia acerca de un embarazo. Se ve un nuevo bebé para su vida, una gran posibilidad para tener dos hijos. Muy bien consolidado en lo que respecta a la parte sentimental, se ve esa gran proyección para él. Hay un viaje que va a estar efectuando hacia el exterior donde va a estar compartiendo con empresarios que estoy seguro que lo van a estar ayudando relacionado con su nuevo disco. En lo que respecta a la parte de la salud, dice que tiene que chequearse la vista. Aquí habla de ciertas dolencias en la zona, quizás, o malestares o dolores de cabeza, que puede estarle generando ciertas dificultades en el transcurso del 2014. Aquí habla de chequeo médico en la zona de la cabeza porque hay algo allí que no está muy bien. Entonces tiene que estar muy pendiente y precavido por allí. Veamos qué dicen las cartas para el 2014 para Ronald Borjas y cómo se proyectan sus predicciones para este nuevo año. La carta de las de oro y la carta del 6 de espada vienen anunciando por acá que va a tener ese apoyo de un empresario que lo va a estar catapultando al éxito. Aquí habla de firmas de contratos, movimientos de documentos donde las sentencias van a ser favorables. De verdad que se ve una gran proyección. Dice que tiene la bendición de San Miguel Arcángel que lo protege, también la Virgen de la Caridad del Cobre. Estoy seguro que todo lo que él vaya a emprender, a firmar y a proyectarse va a estar cumpliendo ese gran sueño. No como muchas personas quizás comentan que él va a decaer. Al contrario, se ve ese gran impulso donde él va a estar dando mucho de qué hablar, donde también su parte sentimental va a estar muy movida. En lo que respecta a la parte del amor, específicamente la carta de la Reina de Copas y Emperatriz, viene diciendo que viene una mujer con muy buenas intenciones, pero que después de su triunfo y de su éxito va a querer como amarrarlo con una barriga, con esa parte allí de ese bebé que de una u otra forma no es de él, pero que va a querer amarrarlo. Entonces Ronald pendiente allí precaución porque dice que aquí un amor viene como a quererte amarrar, a quererte dominar. Tienes que tener mucho cuidado con esas relaciones de pareja para el 2014 para que no vayas a estar en situaciones turbias o quizás tomando emociones fuertes. En lo que respecta a la parte de la salud, tienes que estar muy pendiente del estómago, que habla de gastritis, de dolencia en la zona del estómago. Muchísimo cuidado porque aquí habla quizás de operación, de tratamiento fuerte. Cuidado con una gastritis severa porque se ve momentos de alto y bajo para ti. Así que pendiente para ti y para el 2014. Estoy seguro que tienes una gran proyección en lo que respecta a tu parte laboral y eso te va a compensar las otras áreas. Éxitos y bendiciones para ti. Veamos qué dicen las cartas para María Los Ángeles del Gallego para el año 2014 y cómo se vislumbra su futuro. La carta de caballo de basto viene diciendo que tiene ese gran ascenso y esa gran evolución. Por acá habla de abundancia. En la carta del juicio logra firmar un contrato que le va a traer estabilidad, que le va a traer ese gran cambio y esa gran proyección. Con la sacerdotisa, siempre hazle caso a tu sexto sentido, a tu intuición, los presentimientos y las corazonadas. Muchísimo cuidado con un viaje en vías, por carreteras. Tienes que tener precaución porque habla de que vas a estar pasando como ciertas molestias, como cierto disgusto por allí con personas quizás uniformadas. Tienes que tener precaución. En lo que respecta a la parte laboral, se ven esas grandes proyecciones para diversos países. Veo la internacionalización ya más consolidada, más proyectada, donde de una u otra manera salta a un canal internacional, específicamente en Estados Unidos, quien te va a estar abriendo las puertas para que logres consolidarte en tu parte profesional. En lo que respecta a la parte del amor, la carta del colgado y la carta de los enamorados junto a la carta del mundo viene diciendo los planes laborales van a hacer que se acabe la relación sentimental, la distancia va a jugar un papel determinante y estoy seguro que vas a estar tomando la decisión para cambiar. En lo que respecta a la parte de la salud, habla de ciertas alergias en la zona de la cara, mucho cuidado con acné en la zona de la mejilla, precaución específicamente con alergias en la zona de la nariz también. Tienes que estar muy atenta para el 2014 con tu rostro, con tu cara, porque se ve como cierto brote alérgico que te puede causar molestias para ti.